Señores, ya estoy en la ciudad de San Miguel de Allende. Y de verdad estoy súper contento porque es una ciudad que realmente no me imaginaba que fuera como es. Es una ciudad que hagan de cuenta que se mantuvo detenida en el tiempo y no se ha modernizado. Y mantiene de verdad detalles, oficios y comercios, establecimientos de muchos, muchos años. Y es que lo que pasa en este tipo de lugares es que normalmente los gobernadores le quitan pues su lugar a los negocios locales y se los dan a empresas multinacionales. En San Miguel de Allende no pasa eso. O sea, en San Miguel de Allende puedes encontrar la botica, la tiendita especializada en algo que se hacía hace mucho tiempo, restaurantes muy tradicionales. Y puedes ver gente local conviviendo junto con los turistas en los lugares públicos. Cosa que eso normalmente no pasa en otras ciudades. Amigos, estoy llegando al hostal donde voy a pasar esta noche en San Miguel de Allende. Pero no quería dejar de enseñárselos porque de verdad está increíble. Chequen esto. Y parece que en este muro todo el mundo pone su firma. Así que no será la excepción. Vamos a lo que sigue. Algo que me llama mucho la atención es que venden muchísimas de estas coronitas de flores. Tanto en Guanajuato como aquí en San Miguel. Señora, ¿cuántas coronas venden más o menos al día de estas? No las he contado. Pero muchas. Sí, ahora sí. Tanto hay vacaciones. ¿Y qué significan o por qué las venden tanto acá? Pues porque aquí salió la moda. Aquí salió la moda. O sea, aquí se originó todo. O sea, que las niñas utilizaran estas coronitas. Sí. La diferencia de Guanajuato, por ejemplo, en San Miguel de Allende lo más interesante no necesariamente está en el centro. O sea, en la parroquia gótica. Sino en todas las calles que están alrededor. En la parroquia gótica. Sino en todas las calles que están en la parroquia gótica. Gracias. 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 Con permiso. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Maru, abríle ahí a... Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Iba caminando en la calle y me encontré a una banda Una banda que es, ¿de pueblo? ¿Cómo se le puede considerar? ¿Una banda de qué? Una banda de viento Una banda de viento Son la banda consideración Entonces empecé a grabarlos, empecé a seguirlos Y muy amablemente el representante me invitó a comer Así que estoy con ellos en este momento Vamos a conocer al resto de la banda ¿Cómo se llaman ustedes? Son como penosos, ¿no? Me sorprendió ver que hay como gente muy joven ¿Desde qué edad empiezan a tocar? ¿Desde qué edad? Diez años Diez años ¿Quién es el más chico de ustedes? Ah, entero ¿Y el que toca? Almonía ¿Tiene 15 años? ¿Tú cómo te llamas? Mayo Mayo No da pena Pues bueno, muchas gracias por invitarme a comer con ustedes Es un gusto, de verdad Muchas gracias Es de San Francisco Porque ellos son de San Francisco ¿Está bien así? ¿Así lo sigo a todos? Fue allá abajo En la hacienda Es de donde salen ellos Ah, ok O sea Ellos salen por la fiesta del señor San José Ok Y allá abajo en la hacienda Es una hacienda vieja Salen todos ellos Y traen Ese es el San José Sí, que es el santo Ah, este Ok, ok O sea, es una fiesta muy bonita Muy colorida Todo este evento que está O sea, por el que vinieron aquí la banda Es por la fiesta de San José San José Aquí en San Miguel de Allende Excelente ¡Bravo! ¡Eso! ¡No que no cantabas pajarito! Quiero agradecer al señor Isiduro Por haberme invitado a comer A su casa Muchas, muchas gracias señor En la festividad de los sanjosecitos Así es Pues muchas gracias Y gracias a todos ustedes también Este es el heredero Este es el muchacho Que va El heredero Sí Bien Vale dar la tradición Sí ¿Verdad Marco? Sí ¿Me puedo tomar una foto? Claro, por favor Patrona ¿Dónde está la patrona? Aquí está Señora Muchas gracias por Por su comida Por invitarme a comer a su casa De verdad Muchas, muchas gracias De verdad Es un honor de verdad Esta es la imagen Que te digo Que sacamos Esta es la imagen Una vez al año Sale Gracias a ti De verdad fue Un gusto que invitaran a comer Un gusto conocer a esta banda Conocer a esta gente Que casi me atropellan Isla ¿De dónde vienes? De Hamilton, Ontario, Canadá Ontario, Canadá, ok Me encanta esta ciudad ¿Por qué? Porque es muy bien y relajante Hay mucho que ver, mucho que ver La gente es hermosa La ciudad es hermosa Esta es nuestra tercera vez Esta es la mejor alfalfa En este lugar Voy a probar este alfalfa Alfalfa ¿Quieres probarlo? ¿Qué es? Alfalfa Alfalfa ¿Quieres probarlo, señor? ¿Estás de San Miguel o dónde? No, soy de Puebla Es muy bueno Es increíble, sí Pero muchas gracias por esta pequeña entrevista Absolutamente Otra cosa que me encanta Es que encuentras arte y cultura Por todos lados Hay muchísimos músicos callejeros De diferentes estilos Encuentras exposiciones Museos Y muchísimas, muchísimas cosas Y me dijeron que no me puedo ir a San Miguel de Allende Sin haberme tomado un chocolate caliente y un churro en San Agustín Que de hecho hay muchísima fila Pero bueno, vamos a ver qué tal Así que si vienes a San Miguel de Allende Lo mejor que puedes hacer es ir por una nieve o un churro Y simplemente caminar y disfrutar De verdad basta con salir a las calles y recorrerlas Para enamorarte completamente de San Miguel de Allende Este viaje solo marcó lo que se volvería una constante en el año Viajar, una de las cosas que más disfruto hacer Porque te permite conocerte a través de otra gente, otros lugares, otras culturas Y saber tu lugar en el mundo Siempre que tengas la oportunidad de salir y conocer otro lugar, hazlo Viajar es lo mejor que puedes hacer Y la mejor forma de invertir tu dinero Yo soy Adrián de Ita Y los veo en el siguiente video